Gracias. Pues nos quedamos ahora con el álbum de la beca, que tiene falta. Sebastián Vidal, una guitarra eléctrica. Y los de Fat Gladius, a la batería. Y los de Fat Gladius, a la batería. Y los de Fat Gladius, a la batería. Y los de Fat Gladius. Y los de Fat Gladius. Y los de Fat Gladius. Y los de Fat Gladius, a la batería. Y los de Fat Gladius. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!